En el vasto y constante mundo de las criptomonedas, algo revolucionario se está gestando en silencio. Un mercado emergente con un potencial de más de 500 mil millones de dólares se está formando justo debajo de nuestras narices. Y sorprendentemente, muy pocos están prestando atención. Los inversores que sepan cómo aprovechar esta nueva narrativa entendiendo fundamentalmente los riesgos, se colocarán en una posición inmejorable para aprovechar el próximo mercado alcista. Recién está comenzando el lanzamiento de estos nuevos tokens que son bastante controversiales, pero que van a transformar realmente la industria y los inversores que sepan cómo utilizarlos. Sin mencionar también la cantidad de airdrops que van a llegar en el camino de estos nuevos protocolos. En este video te voy a enseñar de qué se trata LRTFi y los LSD. Vas a descubrir cómo están transformando el mundo y la industria de las criptomonedas, cómo aprovecharlos, qué son y cómo funcionan. Así que quedate que ya arrancamos. Bueno, vamos a estar hablando entonces de el restaking y los restaking tokens y cómo incrementan los retornos de staking toda esta nueva narrativa que está creciendo cada vez más. Entonces vamos a ir, como siempre, primero con la definición del restaking. Es básicamente el acto de hacer staking de un mismo IP, tanto en Ethereum como en otras plataformas, amplificando la seguridad en otras redes o en otras plataformas y obteniendo más recompensas por ello. Mientras que el staking establece la base para la seguridad cripto económica de Ethereum, el restaking extiende aún más las ofertas de seguridad del protocolo a varias aplicaciones en la red. Te voy a mostrar ahora un poco para que veas cómo está creciendo esta nueva tendencia y como vemos el staking de IT es una oportunidad con un mercado de aproximadamente 150.000 millones de dólares con el 60% de todo el total de circulación de Ethereum potencialmente siendo estaqueado por retornos y sacado de circulación. También entonces hay una narrativa para el precio de Ethereum también y básicamente el potencial del mercado está alrededor de los 144-150.000 millones de dólares y como ves viene creciendo un montón lo que es el staked IT. Esto ya lo sabíamos, esta narrativa ya está hace un tiempo, pero el restaking tiene el potencial de ser de 2 a 4 veces más grande que el mercado de staking llegando casi a los 500.000 millones de dólares. Entonces también además de esto promete unas recompensas incrementadas de 2 a 4X más altas que el staking normal. Obviamente que cuando alguien te dice en el mundo de las criptomonedas y en cualquier lado, sobre todo en inversión, que vas a tener más recompensas vienen acompañados de varios riesgos que vamos a hablar en este video. Quedate porque tenés que entender los riesgos que implica incrementar de 2 a 4X los retornos del staking de IT. Entonces tenés un mercado tres veces más grande aproximadamente de lo que es el staking de IT normal. Y como ves acá podemos ver el crecimiento del TBL en la plataforma principal de restaking que es Asian Layer que vamos a hablar también en este video para que entiendas qué es Asian Layer y cómo funciona. Pero lo que quiero que veas es que desde junio de 2023 que fue lanzado todo el TBL que fue siendo depositado directamente en esta capa que básicamente permite después hacer el restaking en otros proyectos y protocolos de criptomonedas. Ahora, ¿cómo es que funciona el restaking? Vamos a explicártelo bien paso a paso para que lo entiendas antes de que te puedas meter en este mundo de restaking. Entonces, ¿cómo es? Tenemos el restaking normal, tenemos el restaking y tenemos algo también que se llama ABS Nodes que básicamente son nodos que pueden conectarse hacia otros protocolos y hacia otras blockchains. Pero lo primero y principal que tenemos que entender es que acá tenemos la forma normal que ya conocíamos de hacer IT. Si ya sea corriendo un malidador o lo que la mayoría del mundo hace es depositando en algún contrato de staking de algún proveedor como por ejemplo Lido Finance, Rocket Pool, Coinbase y hay un montón. Estos te dan un recibo de ese IT que es básicamente el Liquid Staking Token o los LST. Entonces, el Staked IT, el REIT, el CBEIT, al final todos esos son LSTs, Liquid Staking Tokens porque representan el IT en staking mediante algún proveedor y a la vez también acumulan las recompensas del staking de IT en la blockchain de Ethereum. Ahora, ¿qué pasa? Hasta acá todo bien. Pero en junio de 2023 se lanzó Agent Layer. ¿Qué es Agent Layer? Es una capa de restaking. Lo que te permite hacer Agent Layer es que otros Node Operators que son estos ABS Nodes puedan utilizar los Liquid Staking Tokens quiere decir este Staked IT, REIT, CBEIT que representan IT en stake en otros proyectos. ¿Y cuáles son estos proyectos? Y pueden ser por ejemplo Data Availability Layers pueden ser L2, pueden ser puentes, oráculos, pueden ser otras blockchains. Al final puede ser cualquier otro proyecto de blockchain que necesite de alguna forma importar la seguridad que provee el Staked IT. Entonces, es una forma de exportar la seguridad, toda esa liquidez que existe en Ethereum hacia otros protocolos que necesiten esa seguridad y que se puedan crear y avanzar mucho más rápido que si tuvieran que encontrar esa liquidez ellos mismos al momento de lanzar estos proyectos. Entonces, es una forma de asegurar proyectos de una forma más rápida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos ABS usan el Restaked IT para diferentes casas de uso por fuera de Ethereum. Los Stakers, quiere decir las personas que eligen poner su Staked IT, REIT, CBEIT en Agent Layer luego van a recibir recompensas extras a cambio de más exposición al Slashing. Y acá hay dos puntos clave principales. Uno es que reciben más recompensas. Y este es el incremento de 2 a 4X del Staking de IT que uno va a recibir si opta por Agent Layer también, pero a la vez al estar también haciendo Restaking en otras Blockchains y en otros protocolos, puede ser que tengamos penalizaciones si estos nodos, estos ABS nodes, no cumplen con algunas reglas del consenso del protocolo o el proyecto al cual se está haciendo Restaking. Entonces, te pueden penalizar con el Liquid Staking IT y a la vez eso también implica que vas a tener menos IT en Stake. Entonces, afecta al protocolo de IT indirectamente. Entonces, ahí hay dos cosas, los beneficios y los riesgos. Pero ahora vamos a entrar más en detalle en lo que son los riesgos del Restaking porque Vitalik Buterin se proclamó preocupado por el Restaking debido a que podría comprometer la seguridad de Ethereum al enfrentarse al Slashing en otras cadenas y exponer el IT stakeado en Ethereum, exactamente lo que te comentaba anteriormente. Y también Canon, que es el fundador de Agent Layer, coincide con este enfoque pero indica que el Restaking puede utilizarse para construir aplicaciones de bajo riesgo es decir, que sea muy bajo el riesgo de Slashing y que tengan unos requerimientos muy bajos para los nodos cosa de que no se ponga o no se exponga tan fuertemente el IT stakeado. Pero también hay que decir que en resumen, más allá de estas cuestiones técnicas cualquier proyecto que decida utilizar el Stake de IT que sea riesgoso y manipule el Staking penalizando validadores quiere decir que le puedan sacar ese Stake de IT ¿Por qué? Porque básicamente cuando optamos por Agent Layer estamos dándole permiso a estos nodos que utilicen nuestro Stake de IT. Entonces ahí hay un riesgo importante pero sobre todo es que se está incentivando a actuar a validadores de otra manera que no fue la originalmente pensada para el consenso de Ethereum y esto implica un gran riesgo para la seguridad porque como dijo Danny Ryan en otro reporte que él puso que es uno de los investigadores y desarrolladores de Ethereum más prominentes también dijo que existe la posibilidad de la cartelización de estos nodos quiere decir, se los está incentivando de otra forma que no era la originalmente pensada entonces puede empezar a haber algunos riesgos bastante importantes para la seguridad de Ethereum en la descripción del video te voy a dejar algunos links para que sigas investigando por tu cuenta sobre los riesgos porque quiero que los entiendas. Ahora, charlemos un poco sobre lo que son los Restaking Tokens. Antes de seguir con el video te quería comentar que preparamos exclusivamente para vos una guía gratuita de cómo operar seguro en cripto durante el 2024 es una guía que te podés descargar en formato PDF con un montón de links en diferentes categorías de aplicaciones y servicios que podés utilizar para mejorar tu operativa en cripto desde antivirus, VPNs, diferentes snaps para metamask, tips útiles de seguridad firewalls, gestores de contraseñas y un montón de información más que te va a servir para operar seguro en cripto. El link está en la descripción del video, ahora sí, seguimos. Porque hablamos sobre que tenemos los Liquid Staking Tokens y tenemos también los Restaking Tokens. Este es un buen framework para entender un poco cómo funciona. Si tenemos IT en el círculo concéntrico después el primer derivado que existe de IT son los Liquid Staking Tokens como conocemos de Lido, Rocket Pool o Coinbase y arriba de eso tenés la capa de Hain Layer donde tenés otros tokens diferentes que son los Restaking Derivatives. Son los derivados del Restaking que básicamente acumulan las recompensas del Staking de IT y también acumulan las recompensas del Restaking en otros protocolos. Antes de seguir también te quiero comentar este marco mental que ayuda muchísimo a entender las diferentes capas que se están creando arriba del Staking de IT. Por un lado tenés la capa base de Ethereum, Polygon, BNB Chain y cualquier blockchain que utilice Proof of Stake. Arriba de eso tenés Liquid Staking Layer quiere decir la capa de Liquid Staking con proyectos como ya sabemos como Lido, Coinbase, Anchor, Rocket Pool que proveen estos tokens líquidos, Liquid Staking Tokens y hay diferentes formas también de acumular las recompensas de IT. Lido utiliza Rebase Tokens, Rocket Pool o Coinbase utilizan Reward Bearing Tokens pero al final son prácticamente lo mismo. Ahora lo nuevo e innovador es que arriba existe la capa de Restaking por Agent Layer y arriba de esta capa de Restaking existen un montón de otros proyectos que están creando estos nuevos derivados que sirven para acumular las recompensas de IT y también de los otros protocolos y proyectos que están reencompensando por hacer el Restaking a través de Agent Layer. ¿Cuáles son algunos de estos proyectos? Son por ejemplo KelpDAO con RSEIT o Renzo con EZIT EtherFi con IIT RestakeFi con RSTIT y Puffer with PuffIT Entonces hay un montón de diferentes stickers nuevos que vas a tener que entender si vienen de, por ejemplo, una capa de Liquid Staking nada más o una capa de Restaking y a medida que pasen las semanas también vamos a empezar a charlar con diferentes proyectos para ver si podemos seguir descifrando esta nueva capa pero ahora lo más interesante de todo que te quiero comentar y que tenés que entender es que arriba de esta capa existe otra que es la de LRTFi y hay diferentes protocolos todavía no hay muchos pero ¿qué es LRTFi? o LRTFi te estarás preguntando bueno, básicamente son el Liquid Restaking Tokens Finance si se quiere es un nuevo concepto, una nueva palabra que todo el mundo está hablando ahora pero realmente es más de lo mismo solamente utilizando los Liquid Restaking Tokens y básicamente son nuevos protocolos enfocados en crear soluciones DeFi que incluyan nuevos tokens que acumulan recompensas no solo del staking sino también de staking por afuera de EIT entonces mayormente y por el momento están enfocados en crear Stable Coins sobrecolateralizadas con LRTS entonces si volvemos a nuestro gráfico original de cómo funciona acá puse otra capa que es la de LRTFi y básicamente si seguimos el mismo camino de siempre en donde tenemos el StakeEdit que lo mandamos a AgentLayer se hace Restaking y luego nos dan estos nuevos derivados como RSI o PathEdit que son los Liquid Restaking Tokens LRTFi lo que permite es utilizar esos mismos tokens y además también los Liquid Staking Tokens los dos tipos de tokens te permite utilizar para en principio y por lo que estuve investigando yo inicialmente en este 2024 son las Stable Coins de seguro van a salir más y más protocolos y muchos de los protocolos ya existentes van a empezar a incluir también este tipo de derivados y algunos de los proyectos para que vos puedas investigar si te interesa son Davos, Dinero, Prisma que utilizan estos Liquid Restaking Tokens para sobrecolateralizar una Stable Coin entonces esto es un poco lo que te quería comentar sobre Restaking acordate es una nueva forma de extender el poder de Staking que tiene IT y de las recompensas hacia otros proyectos y otros protocolos pero a la vez asumiendo un riesgo enorme y de nuevo por el momento presenta un riesgo a la seguridad de Ethereum debido a que se empieza a manipular el IT en Staking y se empieza a incentivar de otra manera a estos nuevos AVS Nodes entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta nueva narrativa de Restaking pero si vos querés podés utilizar este Staking IT que tenés en por ejemplo Lido o Rocket Pool y activarlo en Agent Layer para generar más recompensas si te interesa este video, si te gustó y si querés saber más sobre el Restaking déjamelo en los comentarios por favor porque puedo hacer un video práctico explicándote cómo vos podés hacer esto pero lo principal primero es entenderlo y si te interesa déjamelo en los comentarios porque voy a hacer uno práctico para que vos puedas ver cómo se hace si te gustó el video, si te interesó dale like, compartilo, suscríbete al canal si no estás suscrito y acordate también que tenemos un newsletter en inglés todas las semanas gratuito en donde te voy enviando las nuevas noticias, las nuevas cosas que voy descubriendo durante la semana y te podés suscribir con un link que hay en la descripción del video espero que te haya gustado, dale like y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!